Marco Lescano, médico de Liga Deportiva Universitaria, confirmó que Hernán Pellerano está recuperado y a disposición del cuerpo técnico de la U. El técnico de Liga, Pablo Repeto, habló de las conclusiones que sacó después del partido ante el Phoenix Rising, donde tuvieron varios minutos algunos jugadores que aún no habían debutado con la U. El partido de ayer nos sirvió para, como bien decían, ver a los jugadores, sobre todo en el caso de algunos jugadores que venían sin ritmo, en el caso puntual de Pellerano, que hace una semana que estaba entrenando en forma normal, después de toda la para que tuvo, igual que Salaberry, que no está habilitado. Y bueno, han sido otros chicos también que, bueno, que en el momento para que jueguen con tanto público que nunca quizás lo habían hecho, para que se vayan adaptando y también para que uno vaya evaluando el rendimiento de ellos, con presión, con gente, en un partido que la verdad que estuvo lindo, se disfrutó, eso creo que era el cometido para Liga, sobre todo para la gente que fue, y bueno, conclusiones positivas. ¡Gracias!